Nos olvidamos de todo y nos llaman unos locos Cada vez que yo te tengo me haces tan feliz Y claro yo te presumo como dice esa canción La de banda el recodo fue hecha para ti Chiquitita pero no me sé expresar Te dedico con cariño mi apar Cada canción que tengo, cada frase de amor lo dedico a ti Música Y la de la arrolladora porque la neta me encanta Como besas y te paras sobre mis pies Y cuando nos enojamos la de cabecita dura Espero nunca dedicarte la del columpio Chiquitita pero no me sé expresar Te dedico con cariño mi apar Cada canción que tengo, cada frase de amor lo dedico a ti Chiquitita La de mi niña traviesa pa' cuando me traes de cabeza Que lo que yo más quiero es hacerte feliz Y la de amor confuso, esa ya es otro pedo Esa mejor la dejamos para otra ocasión Chiquitita pero no me sé expresar Te dedico con cariño mi apar Cada canción que tengo, cada frase de amor lo dedico a ti Ay amor Ay amor Chiquitita 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 Gracias.